último vídeo o si esperamos que sea el último tenemos aquí igual sobre fuerza de la ordenador tenemos aquí un poste de luz sí que está aquí en este poste de luz hay un cable que vale este es lo alto hacia el suelo por este cabo está circulando la corriente eléctrica en esta dirección sin un sitio de arriba hacia abajo sé que la altura de mi cable crea la altura de mi poste de 30 metros y la altura o la distancia que eres de la base hasta esta punta es de 215 metros si muchachos se centra en los rectángulos verdad vamos a suponer qué fuerza del orden siente qué fuerza siente el cable el cable debido al campo magnético de la tierra si por el cable está de pasar a una corriente de 6 kilo amperes y además también hay que determinar hacia dónde va la fuerza si va hacia allá o si va hacia abajo si va hacia arriba o si va hacia abajo es decir muchachos que por ejemplo cuando ustedes ven los cables de alta tensión en la calle por el simple hecho de que está pasando una corriente eléctrica y la tierra nuestro planeta está generando un campo magnético ese cable está siendo está sintiendo una fuerza una fuerza de tensión sí qué es lo que significa esto vamos a tomar esta fuerza para este la ley de lorenz para estos casos que a coma a cómo se reducen a la fuerza es igual a qué a la corriente por la longitud del cable por el campo sí muchachos y eso se puede reducir aquí a la corriente por la longitud por b por el seno del ángulo sí muchachos qué más falta nos falta la longitud del cable que no la conocemos y el ángulo que se hace entre el campo magnético y el cable no el campo de lo magnético de la tierra es más o menos horizontal a la superficie del suelo sí muchachos al suelo más o menos por lo tanto este podemos decir que el campo magnético es horizontal desde el ángulo de eta y buscamos es el ángulo entre el suelo y el cable sí estamos de acuerdo que esto es un triángulo rectángulo no empecemos con los básicos por lo rápido que es la longitud la longitud que vendría siendo la longitud del cable no sería siendo la hipotenusa de mi triángulo rectángulo no entonces la longitud es igual a cuánto a 30 centímetros al cuadrado más 215 centímetros al cuadrado la esquadra cuánto me da raíz de 30 al cuadrado más 215 al cuadrado y me da una longitud de 217 puntos 0 8 metros no perdón sí entonces qué estoy diciendo pero estos son metros otra se me ha cerrado ok yo tengo la longitud que me falta ahora el ángulo verdad bueno y ese es mi incidente de trigonométricas en oposición y tangente yo sé que pero voy a hacer la tangente no aquí era igual a tangente era el cateto opuesto entre cateto adyacente cateto opuesto y cateto adyacente qué ángulo estoy buscando este que está aquí cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente este verdad no voy a tener mucho eso por lo tanto el ángulo es igual a que el arco tangente de 30 entre 215 creo que lo hice mal ahí está mucho mejor 7.94 grados y muchachos si me equivoqué pues ahí me dicen ahora bien ya tenemos el ángulo y tenemos la longitud si tenemos el ángulo y tenemos la longitud ya podemos aclarar nuestra fuerza de lorenz que es igual a la corriente por la longitud por b por el seno del ángulo no es igual a que corriente para la corriente 6 por 10 a la 3 amperes que multiplica 217.08 metros que multiplica cuánto es un caos en sistema internacional es 1 por 10 a la menos 4 teslas sí muchachos si convirtiendo a teslas pues no me da esto si por el seno de cuánto de 7.94 grados este va a ser el número bien chiquitito pero bueno entonces lo queda vamos a ver 6 exponente a la 3 por 217.08 por 1 exponente a la menos 4 por el seno de 7.94 y me da una fuerza de aproximadamente 18 y tomamos a redondear esto a 18 no que es una fuerza significativa en realidad si quiere decir que este cable de alta tensión evidentemente está aguantando 18 además de su propio peso además de los vientos además de los pájaros que se le suban aquí al cable tienen que aguantar por el simple hecho de transitar una corriente tiene que aguantar otros 18 minutos adicionales sí muchachos ahora así me van a apuntar esos nietos van a apuntar hacia arriba o hacia abajo sí muchachos pues otra vez la de la mano derecha vamos a suponer que esto es un como decirlo en tres dimensiones y muchachas a ver vamos a ver en la derecha está aquí como va primero la longitud hacia donde va la longitud va a ser el mismo sentido que mi corriente si hacia donde va mi corriente hacia acá abajo no hacia acá abajo y luego hacia donde va mi el campo pues va hacia acá verdad voy a ir hacia acá y hacia acá por lo tanto va hacia así muchachos algo parecido si me equivoco pues ahí me lo dicen los comentarios muchachos sí dudas con esto muchachos dudas no bueno pasemos al último ejercicio del tema vamos a suponer esto sí tenemos un conductor de 1.5 metros y que pesa 20 gramos está suspendido sí está suspendido en un campo magnético de 700 mili teslas sí muchachos aquí hay como que unas cositas que lo mantienen así agarrado para que no se me caiga sí muchachos qué corriente tiene que pasar por este cable para que estas cositas que están aquí suspendiendo no tengan ninguna tensión aquí se refiere esto qué qué fuerzas qué corriente yo necesito para que mi cable se mantenga suspendido sí muchachos ahí flotando en el aire esa es mi pregunta esa es mi pregunta cómo resolvemos esto bueno otra vez qué fuerza necesito yo para que esto se mantenga suspendido o para que no se caiga porque las cosas se caen pues porque existe la gravedad verdad entonces aquí está ejerciendo o está existiendo una fuerza de gravedad sí muchachos que tira hacia abajo yo por la fuerza de Lorenz yo sé que puedo tener una segunda fuerza verdad entonces si mi fuerza de Lorenz apunta hacia arriba ponen fuerza de Lorenz hacia arriba sí muchachos yo puedo y si con la corriente necesaria yo puedo igualar hacer que este señor y este señor sean cero verdad si son ceros entonces este señor va a estar como que en suspensión verdad hay que igualar a la gravedad sí bueno qué corriente tengo que tengo que hacer circular sobre este cable para que eso pase y hacia qué dirección ya sea hacia acá o hacia acá sí muchachos vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno de entrada ya sé que mi fuerza gravitatoria es igual a cuánto a la masa por g g es 9.81 y la masa son los 20 gramos ¿no? que no existe mente reacciona cuándo serían 0.02 kilogramos verdad entonces sistema internacional ok y esto tiene que ser igual a qué a mi fuerza de Lorenz ¿sí? que es igual a fuerza de Lorenz a la corriente por la longitud por B por el seno del ángulo aquí no estoy diciendo qué ángulo hay verdad por lo tanto vamos a suponer que este ángulo es de 90 grados sino de 90 me da 1 verdad entonces la fuerza de Lorenz es igual a cuánto y L por B para que esta cosa se mantenga suspendida esta fuerza y estas fuerzas tienen que ser iguales entonces la masa por g es igual a I L por B ¿qué estamos buscando? la corriente entonces despejamos la corriente bastante simple ¿verdad? entonces la corriente es igual a cuánto más ¿cuánto es la masa? 0.02 kilogramos que multiplica a G 9.81 metros sobre segundo al cuadrado ¿sí? sobre L ¿cuánto vale L? pues la es la la longitud de mi cabrera 1.5 metros que multiplica a B a 0.7 teslas ¿no? 700 militeras serían 0.7 ¿no? ok ¿cuánto mira eso? 0.02 por 9.81 entre 1.5 por 0.7 0.7 y me da revisando estoy revisando estoy revisando me da esta cantidad una corriente de 186 punto voy a redondear punto 86 miliamperes que no es una corriente muy grande es una corriente bastante manejable ¿sí muchachos? dudas ¿dudas con eso muchachos? no tienen ninguna duda bueno no me pueden responder aquí ¿verdad? pero vayan a la sección del foro o en la sección de la clase espero que estén viendo esto antes del viernes porque si no pues como van a responder la duda ¿no? entonces ya sé que por aquí tiene que circular una corriente seré 186 miliamperes pero hacia dónde hacia acá o hacia acá ¿sí? hacia acá hacia acá o hacia acá bueno el mismo caso que en el caso anterior que en los ejercicios anteriores ¿sí muchachos? mi fuerza de Lorenz yo quiero que vaya hacia arriba ¿no? otra vez le agrada mi mano derecha ¿qué pasa si yo mando hacia acá? ¿sí? ¿qué pasa si mi si mi carga va hacia acá bueno mis manos van hacia acá ahora son crucecitas ¿verdad? por lo tanto el campo va hacia adentro hacia acá hacia adentro y mi pulgar quedó hacia abajo ¡chin! para allá no va entonces tenemos cómo quedaría hacia acá quería hacia acá muchachos crucecitas crucecitas por lo tanto va hacia adentro doble dedos acá y mi pulgar queda hacia arriba ¿no? por lo tanto mi corriente tiene que circular hacia hacia ese lado ¿sí muchachos? bueno muchachos con esto acabamos fuerza de Lónez más o menos acabamos fuerza de Lónez ¿sí? yo los espero la próxima clase con más cosas que ver la próxima clase es ley de Ampere ley de Ampere es como que la clase más densa que yo doy en este curso son ecuaciones muy complicadas para llegar a una ecuación bastante simple pero bueno así que presten mucha atención para la siguiente bye